Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estoy atrás de cámara, soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica Durango, 738 Norte, Ciudad de Brabón, Sonora, México. Y bueno, y es que estoy haciendo una preparación muy sencilla, entonces quiero mostrarles lo que es, estoy haciendo, estoy allí calentando 6 tazas de estas, de las tazas medidoras de agua, de agua natural, agua potable, agua limpia, sí, las las estoy hirviendo. Y voy a preparar un suavizante para telas. Este suavizante para telas lo estoy haciendo porque el suavizante que se vende comercialmente, la mayoría de las marcas de este, tienen un producto de origen animal y para suavizar tienen cebo de animal. Y bueno, habrá gente que no le importe, pero la verdad es que sí es importante que cuidemos de eso porque también es algo que nos podría enfermar. Si por casualidad a alguno de los miembros de tu familia o a varios de ellos, les de repente sienten que la ropa les pica, que les da comezón, revisa tu suavizante. Hay solamente una marca, una marca que dice que es libre de productos animales. Y bueno, ¿y cómo, cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo muy sencillo y es una fórmula muy fácil que pueden recordar. Son solamente tres ingredientes que es el agua, vinagre blanco, sí, de la marca que tengan, de la marca que sea, no importa. Van a ocupar seis tazas de agua, tres tazas de vinagre blanco y dos tazas de acondicionador para el pelo. Bueno, este acondicionador, pueden buscar el que quieran, o sea, el que a ustedes les guste, que les parezca, inclusive el que encuentren más económico, no hay problema. Este acondicionador va a ser las veces T, lo que es el suavizante, va a sustituir a lo que es esto del producto animal. Y esto es vegetal. Entonces, revisen las etiquetas, si quieren, si se sienten más seguros, para que, pues, no vayan a repetir el mal, sí. Entonces, quiero que pongan atención, porque ahorita lo vamos a hacer. Un truco que les puedo dar, por si se quieren, es que estoy haciéndolo con una sola mano. Ustedes van a disculpar esto, que esté un poco tardado, pero como estoy grabando con una mano, ya estoy haciéndolo con una sola, sí. Y entonces, probablemente tarde un poquito más. Todo lo estoy haciendo, viendo a través de la pantalla, para que, pues, podérselos compartir. Un truco que les comento, que les puedo dar para que, si quieren aprenderse la fórmula, y que, aunque es demasiado sencilla, ¿no? Seis tazas de agua, hirviendo, o muy, muy calientes. Una, perdón, dos tazas de suavizante, que viene a ser el acondicionador, sí. Y tres tazas de vinagre blanco. Es importante que no usen vinagre de manzana, ni vinagre balsámico. Puede ser vinagre blanco, o de un vinagre que hay especial para limpiar. Hay un vinagre también que es para limpiar las verduras. También eso sirve. Es blanco. Lo que sucede con el vinagre de manzana, es que les puede manchar un poco la ropa. Pero, pero les digo sobre la fórmula, es, y piénselo como en una multiplicación. Tres tazas de vinagre por dos tazas de acondicionador, me dan las seis tazas de agua. Bueno, ok. Voy a llenar la siguiente taza. Hay un pedacito ahí que no se quiere ir. Vamos a darle, sí, ahí está. Ya está limpio. Voy a llenar la siguiente taza y ahorita regreso con ustedes. Por favor, no se vayan. Bueno, a final de cuentas, ya puse la otra taza de acondicionador. Y estoy ahorita vertiendo la primera taza de vinagre blanco. Sí. Recuerden que son tres tazas de vinagre blanco. Vamos sirviendo la segunda. Acá les digo que la estoy haciendo, uy, detrás de cámaras. Y es un poco difícil cuando estás viendo a través de la cámara más o menos calcular las porciones, ¿no? Y bueno, vamos a confiar en que lo vamos a hacer muy bien. Siempre confiar en uno mismo, ¿verdad? A ver, que hagan o donde quiera que hagan. Bueno, les digo de la multiplicación para que se les haga fácil recordarlo. Tres tazas de vinagre blanco por dos tazas de acondicionador de cabello. Me dan seis tazas de agua, ¿no? Y juntan todo, lo suman y pues no va a dar todo, se va a dar once, ¿verdad? Pero ya están viendo la cantidad tan grande. A ver, que sí, ahí está mejor enfocado. De este, la cantidad tan grande de suavizante que ya estoy preparando. El agua debe estar caliente y debe estar hirviendo para que estos precisamente, esto como, esto que sale ahorita, aquí, que está flotando. Estos icebergs que están flotando, pues se deshagan precisamente porque eso es lo que les va a dar la suavidad a la tela. Ahora, otro detalle importante, ¿sí? Este suavizante, tienes que hacer, si es la primera vez que lo vas a usar, y como existen demasiados tipos de ropa, de demasiados tipos, demasiadas calidades, de demasiados tipos de tejido, colores, tinturas, todo. Entonces, haz primero una prueba. Si no sientes mucha confianza de usarlo en todas las prendas, porque probablemente, no digo que sea, pero probablemente, muchas de tus prendas son muy finas, son de diseñador, son de marca, son de calidad. Y a veces que son tan finas, cualquier cosa, fuera de lo común, pues les dañan los tejidos. Si es así, si tu ropa es demasiado fina, entonces, pues tú sabrás si haces la prueba o no. Bueno, lo que yo sí te digo, es que yo sí, en mi ropa personal, sí la he utilizado, ¿ya? En ropa fina, no se me ha presentado la ocasión de utilizarla, pero en mi ropa de diario, con la que me ven muchas veces en los videos, la ropa para mi madre, la ropa de mi madre también, la he usado y me ha dado muy buenos resultados. Ahora, pues la ropa más fina en la que la he usado son mis pijamas nuevas, pero, bueno, pero eso ya es otra cosa. Este, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, que tú hagas la prueba, pues de las prendas que vayas teniendo confianza de hacerlo, ¿sí? Si tú ya utilizas un suavizante comercial, asegura y, y acaso, te digo, la ropa te está picando o a cualquier miembro de tu familia le está picando y sienten comezón de repente, como, como si fueran pequeños mosquitos que, que te pican en la piel, ¿sí? Como si estuvieran por dentro de tu ropa pequeñas hormiguitas. Revisa que tu suavizante no contenga producto de origen animal, ¿ya? Porque eso es lo que está pasando. El sebo con el que se hace es el que lo contiene. Y bueno, y, y esto, sí, también contamina, pero el grado de contaminación, pues es menor y sabemos nosotros, ¿ah? O mucha gente lo sabe, ¿ah? Que el vinagre, pues es un limpiador natural muy efectivo, ¿sí? Y de este, pues que va a, a dejar la ropa, pues muy, muy limpia. Y por el olor a vinagre, si acaso dices, ¡ay, es que huele a vinagre! ¡Uy! No, no te preocupes. Con el solo hecho de que pongas tu ropa al sol o al aire, ¿sí? Con el movimiento del aire, el olor a vinagre se va a evaporar, ¿sí? Entonces, pues yo te digo que, pues lo intentes, mira qué bonito quedó. Hay que dejarlo enfriar antes de envasarlo. Yo lo pongo en estas botellas, bueno, en esta, ¿no? Que la que está ahorita ya vacía. Y en, y en otras más que voy juntando. Esas de un suavizante anterior, que bueno, acá tenía es de un litro y medio, pero esto, pues es más del, del litro, ¿no? De este, a ver, son aproximadamente como tres litros. Bueno, de este, ¿qué es lo que les quiero comentar? ¿Sí? Que se debe de dejar enfriar para poder envasar si al dejarlo enfriar, ustedes ven que el contenido se aglutina, ¿sí? Porque eso depende, pues también, o sea, de los componentes que le pongan a, el, el enjuague de cabello que ustedes compren, ¿sí? Si, si se aglutina, simplemente tómenlo, revuélvenlo y que vamos a con, con eso nos tienen suficiente. Ahora, hablando de costos, como siempre les digo, ¿no? Y bueno, si sale más económico. Ahora, en esta ocasión, no me puse a sacar cuentas como en otras, ¿ah? Simplemente lo hice y lo quise grabar, lo quise documentar, pero, eh, lo que les quiero comentar es, por ejemplo, el, el, este, ¿cómo se llama? El litro, ¿sí? Porque es un litro, ¿sí? De vinagre blanco está aproximadamente como en 15 pesos y, este, y el suavizante está en unos 20 pesos, entonces, serían alrededor de unos 35 pesos de inversión, si consideramos que esto nos alcanza aproximadamente para 3 porciones o para 2, 3, sí, 2, 3 porciones y el otro nos alcanza también para otras 3 porciones, entonces, tendrían que dividir 35 entre 3 que son 11.6, 11.6 pesos por el litro de, de suavizante y en un supermercado un solo litro de suavizante te cuesta cerca de 50 pesos, entonces, bueno, que va de 11 a 50, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tenemos un ahorro pues aproximadamente de 39 pesos, ¿sí? Entonces, 38, 39 pesos, entonces, ¿vale la pena o no vale la pena hacerlo? Por la parte económica, por la parte de salud y por la parte ambiental, pues, esto es, pues, una fórmula de éxito, ¿no? se podría decir así y pues, que se animen a hacerla. Si has llegado hasta aquí, te agradezco, te pido que me votes, pulgar arriba, que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que se te avise cada vez que un video sea subido a este canal, que me dejes un comentario bonito, positivo, alegre y sobre todo, que compartas este video con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas, porque recuerda, lo que no se comparte, se disfruta a medias. Si has llegado hasta aquí, te mando un gran abrazo, un besito y espero que nos veamos muy pronto en otro video. Bye, bye. Cuídate, bye.